en la vía de rodamiento los derechos y responsabilidades deben ser parejas conductores de bicicletas motos autos vehículos pesados deben por igual observar el puntual cumplimiento del reglamento de tránsito y procurar en todo momento un manejo a la defensiva en josé maría morelos es común observar que conductores de triciclos de bicicletas y en ocasiones hasta motocicletas circulen en sentido contrario o ejecuten vueltas prohibidas cuando sin excepción todos deben respetar el reglamento y dispositivos de tránsito opinó raúl márquez presidente del club ciclístico cocodrilos pues si hay que tener conciencia porque si nosotros pedimos respeto para que nos respete vaya dentro de la de la vía como ciclistas pues también tenemos que respetar todo lo que es la vialidad no sortamos dentro del club para poder por ejemplo tener el casco puesto durante el recorrido estar con atención a las indicaciones que tenemos por ejemplo la rodada los miércoles y si tener cuidado con las partes y respetar pues por ejemplo si está transitando un auto pues no atravesarnos no 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 irnos hacia adelante o no topar el paso respetar los piatones y patentizó eventualmente en la vía pública es común observar como conductores de bicicletas motos e incluso con frecuencia mototaxistas realizan maniobras irresponsables como por ejemplo cambiar de carril súbitamente pues así como nosotros como automóviles también respetan el carril pues incluso hemos visto que en ocasiones no respetan por ejemplo los mototaxistas que pues también son un vehículo bueno está considerado como un vehículo entonces si hay como que tener esa conciencia de las personas no solamente de los ciclistas sino pues toda la población en general pues que cada cada persona tiene su lugar dentro de la vía marques gómez también consideró que al ser josé maría morelos una ciudad de crecimiento es imperativo pensar en la creación de ciclovías o espacios para tránsito exclusivo de velocípedos de propulsión humana para canal 10 informó juan ojeda ¡Gracias! ¡Gracias!